Echarse a la mar, desde luego, que a no ser que sean marinos muy avezados y con unas embarcaciones en condiciones, yo desde luego no lo haría y se recomienda que no se haga lo mismo que el pasear en zonas expuestas a viento y expuestas a mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.